Toca vivir, ser líder y seguir Y yo sé que no es fácil, tropiezos van a surgir Te debes levantar, más fuerte te pondrás Es parte de ti, pues al final ya verás Es tu gran camino, velo con honor y tú Los problemas enfrentas con valor, ayuda con corazón Es tu gran camino, es tu gran misión Difícil puede ser, lo sabes hacer muy bien Buscar la fuerza que hay en mí Esfuérzate también Es más de lo esperado Más tú lo lograrás Pues me superaré Y orgulloso me tendrás Es tu gran camino, velo con honor y tú Los problemas enfrentas con valor, ayuda con corazón Es tu gran camino, es tu gran misión Nunca pensé ser yo un héroe Yo tuve dudas en ser un rey Más juntos hay que afrontar Tenemos nuestra ley, nuestra ley Es tu gran camino, es tu gran camino Es tu gran camino, velo con honor y tú Los problemas enfrentas con valor, ayuda con corazón Es tu gran camino, es tu gran camino Es tu gran misión, es tu gran misión